México continúa siendo punta de lanza y marcando tendencia en el arte, aseguró el curador Ricardo Camacho encargado de montar la exposición con la que se celebró el Día Mundial del Arte en el Museo José Luis Cuevas. Este año tenemos la participación de 17 países, los cuales están presentes aquí en el Museo José Luis Cuevas y son exposiciones de esculturas, de pintura y de fotografía. Entonces, este contexto internacional hace un concepto un tanto diferente y hay unas palabras que dijo el señor embajador de Turquía y dijo, hoy con todos estos países participando, con toda la situación que hay en el mundo, creo que este Día Mundial del Arte se convierte a su vez todos nosotros en la República del Arte. Señaló que en la sala principal del museo se expusieron trabajos de nueve maestros mexicanos que con sus obras rompieron paradigmas. Se exhiben de los nueve grandes maestros que son el maestro Felgueres, el maestro Cuevas, el maestro Von Gunten, la maestra Beatriz del Carmen de Cuevas, la maestra Esther González, el maestro Gustavo Arias Murueta, el maestro Vicente Rojo, el maestro Leonardo Nierman y el maestro Benito Nogueira. Entonces, estos nueve es la sala principal y son gente que yo creo que representan a México, representan al arte contemporáneo, son gente viva que sigue creando. Muchos de estos son superiores a los 80 años de edad, son de la época de la ruptura. Países como Líbano, Dubái, El Salvador, Hungría, República Checa y Turquía participaron en el Día Mundial del Arte con más de 60 trabajos de gran calidad. En esta exposición, entre esculturas y pinturas, estamos hablando en este momento de 64 obras que están aquí en las salas y que es lo que la gente va a ver, más 20 fotografías del mundo árabe. El Día Mundial del Arte se celebró el pasado 15 de abril, día establecido por la UNESCO para conmemorar el natalicio de Leonardo da Vinci, el máximo expositor del arte renacentista. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero, Notimex.